Y a este güey le habló un güey que traía la tirada de la televisión, ese pedo, y le habló para firmarlo, para firmarlo, y este güey le dijo, no, yo tengo un carnal que también compone, también canta, y yo fue el que me enseñó, a ver, enséñamelo, y le mandó unas rolas que yo tenía, las que te digo que nunca habían salido, eso se las mandó, háblale güey, la verga, está ahí el perro, jálátelo y que la verga y Simón, y no se hizo nada, hablamos, no se hizo nada, y así quedó güey. Y ya al tiempo güey, ya le habló a este güey, ¿qué onda? La neta, los quiero firmar, a los dos, y a más artistas, jálense tal día, en tal fecha, en chingada, a un restaurante, a hablar. ¿Qué empresa era güey? La Baja Record, en la que se oí. Antes de entrar de lleno a la Baja Record, se quería preguntar, ¿ya cuántos corridos habías sacado tú por tu cuenta? Para que el vato ya, uno. El que borré. El de Prendum Blonde. El que borré. Te contó, te contactó este, el muchacho del lento, ¿no? Ajá. Lo contó, si era a casa de Martín. Sí, lo, lo, lo contactó él güey. Ah, ok. Ah, ese lo vato es de la, el que hiciste a televisión. Ajá, ese. En futuro otro pedo acá de la artista. No, es él. Es el güey. Es el güey. Ah, ok. Y nos citó güey al restaurante, y ahí vamos güey todos. Pues ahí me topé al Martín, al Soriano, al Arturo, yo no los conocía güey. ¿Arturo Díaz? Yo no los conocía güey, y ahí los conocía todos. Y ya nos sentamos en una mesa güey, todos. Dije, a ver, a ver qué traen esos morros, a ver qué traen para, para... ¿Hace cuánto fue eso güey? Hace un año güey. Hace un año. Un año y medio. O sea que todos firmaron al mismo tiempo. Ajá. Y ya se cuenta que, estábamos comiendo güey en el restaurante, y en eso el Arturo traía un bajo quinto güey. Y yo no lo sabía, yo no sé tocar bajo quinto bien, ¿sabes cómo? Yo nomás la guitarra y el bajo y así. No, que el Junior dijo, a ver, pónganse a cantar todos uno por uno. Y ya, yo los güey escuchando todos güey. Dije, traen los vatos, dije. Traen bien. Y ya, escuchan cantar a mi carnal y a mí también. Y Simón. No, pues ahí va a estar, tal y tal y tal y tal y tal. Y... ¿Y Simón? Sí, 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 sí.